Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición para comenzar la semana. Últimamente tenemos mucha información acerca de diferentes tipos de crímenes que suceden en la provincia. La semana pasada en la ciudad del Dorado ejecutaron a un empresario de 42 años de edad. Todavía no hay nada resuelto con respecto a este crimen. También violaron y estrangularon a una pequeña de 12 años en la localidad de 9 de Julio. Y ayer domingo encontraron sin vida a un joven de unos 32 años de edad oriundo de la localidad de San Vicente en el baúl de su vehículo. Fue hallado en la localidad de San Pedro. Por el momento hay dos personas detenidas. Hoy por la tarde a través de diferentes operativos que realizó la policía de la provincia lograron detener a dos sospechosos. Básicamente porque estos dos sujetos al ser consultados acerca de lo que había sucedido con este remisero cayeron en contradicciones. Lo cierto es que encontraron a este sujeto oriundo de San Vicente en San Pedro en el baúl de su auto. Apuñalado y degollado. Se lo contamos todo en este informe. Degollaron a un remisero y abandonaron el cuerpo en el baúl de un auto. El cadáver fue hallado en la tarde del domingo en la localidad de San Pedro. El cuerpo del conductor estaba atado, degollado y presentaba golpes y puñaladas. Un remisero fue hallado asesinado en el baúl del vehículo que habitualmente conducía. Y la principal sospecha apunta a un nuevo ajuste de cuentas mafioso relacionado al tráfico de drogas o cigarrillos en el nordeste de la provincia. De acuerdo a los primeros detalles trascendidos sobre el hecho, la víctima fatal tendría alrededor de 33 años y era oriunda de San Vicente. La víctima se llama Fabio Lorenzo y fue encontrada cerca de las 14 horas de ayer en un barranco de la avenida Araucaria, en el acceso al barrio Irrazábal, de la localidad de San Pedro. El cadáver estaba atado, con golpes y degollado, de acuerdo a la información trascendida por fuentes policiales. Según testigos, el remisero durante la noche sufrió un desperfecto mecánico en la zona y requirió ayuda a un vecino de la misma zona donde fue descubierto luego sin vida. El hombre que le brindó asistencia señaló que el Corsa Gris tenía problemas con la temperatura del motor. Otros vecinos aseguraron haber visto el rodado transitar en varios momentos de la madrugada con dos pasajeros a bordo. Desde San Vicente, resaltaron que Lorenzo había salido de la ciudad con dos sujetos como clientes. El vehículo fue abierto por agentes de la comisaría de San Pedro pasado el mediodía de ayer y se toparon con la escena dramática. El conductor degollado, con estocadas de puñal en varias partes del torso, disparos de arma de fuego y atado. Hasta el momento no trascendió de fuentes de la investigación si se logró identificar a algún sospechoso.